Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo video soy Mike Grek y continuamos con el episodio 10 Ha pasado San Valentín y me comentan mis compañeros que tengo cartas, me ha escrito alguien Tienes carta, tienes carta No, el servís iba a Xenix, me ha escrito una carta No, no A Xenix conociéndole se hubiese escrito a sí mismo Por eso tiene más cartas Por eso tiene más cartas que lo demás O me equivoco Escuchame, voy a leer la carta, ¿vale? Voz alta A ver, vela Esta carta es para declarar mis sentimientos a Ryu's Play Nos conocemos de hace mucho tiempo Nos conocemos como si fuéramos hermanos Y por eso te digo, de lo más profundo de mi corazón Que el Ryumba Jamás será real Te ha escrito Timba ¿En serio? Pero te ha escrito más San Valentín, eh Y tú no me has escrito Asqueroso Me voy Claro, claro Pues mira, el único que se ha acordado de ti Habéis leído ya la carta, Mike A ver, a ver, no, no, si acabo de llegar a casa Pero me has escrito tú A ver que hay aquí Feliz San Valentín Para Mike Crack, no, para Mike Crack A ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 Pues sí que es fan No, 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 no sé No sé quién es, pero muchas gracias También te quiero, pokefan Jejeje Creía que iba a ser de a Zenix, no sé por qué Y que iba a acabar en plan No, mentira, hachalo, me quiero a mí mismo Si, 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 podemos decir que ¿Qué tal te ha salido novio? No sé, Zen es hombre o mujer Es hombre, es hombre Hombre Ostras, hombre Si no sería pokefana Buah, tengo un admirador, un admirador A ver, vale, y a Zenix A Zenix, tío, es carta Voy a, voy a mirar, a mirar tu, tu correo A ver si a Panadera te he escrito Para, vale, esta te la escribí yo Eh, vale, y se ha escrito a sí mismo, o sea ¿Os habéis dado cuenta de que yo me he quedado sin carta a todo esto? Si, no he recibido nada Gracias, Ryus Por regalarme estos momentos O sea, tengo la suerte, vamos, increíble Si te van a echar, ¿qué te importa? No me quieren ni para eso Bueno, la cosa es que yo en el día de hoy Tenemos un evento que tenemos que capturar Pokémon bicho El primero en capturar tres bichos de más grandes y más raros gana Entonces hay que pillarse un Pokémon, eh, bicho caza ¿Qué es esto? ¿Bicho caca? ¿Bicho caza? No rompas, no rompas, no rompas, no rompas No rompo nada, no rompo nada Es que para hacer crianza tienen que estar en un ambiente a gusto Y como este es tipo lucha de taladrillos Y este como este tipo... Yo no sé, a ver, yo soy este conejito y no me sentiría nada a gusto Con esta pedazo de roca aquí, eh O tal vez sí Bueno, chicos, pues ya estamos en la isla de cazar bichos Dos veinte minutos para encontrar los bichos más extraños Grandes y en mayor nivel Eh, el que consiga a los tres mejores gana Los Pokémon al final da igual Porque nos han dado tres Pokéballs que capturan de una Hay veinti minutos Así que nada, es encontrar el Pokémon El Pokémon y darle la Pokéball sin más, ¿no? Ostras, este es Buenardo, este que está pillando... Este que está pillando ríos A ver, yo recomiendo esperar un tiempo ver que Pokémon salen Y ya, si vemos que el nuestro nos convence Ya ha capturado O sea, el ríos ya ha pillado ¿Qué le he visto? Tengo un Pinsil aquí Claro, ha pillado el Pinsil y ha pillado el Dengar esta La mariposa esa rara Yo es que tenemos veinte minutos, tenemos tiempo Bueno, y esa fue la estrategia Esperar, porque por si no ha quedado suficientemente claro Teníamos tres Pokéballs con los cuales podíamos capturar tres Pokémons Ni uno más, ni uno menos Así que, como tenemos que capturar el más grande de más nivel y más raro Pues esperamos a ver que salga Eh, uno, 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 uno de los chitos, uno de los chitos Vale, un Heracruz tengo Heracruz, Heracruz, este es bueno, este es bueno, este es bueno Mochila, Pokéball, ahí lo tengo Uh, y además era grande, eh Vale, la lanzamos, y como se consiga la primera ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, lo tenemos Vale, ya tengo uno, ya tengo uno, ya tengo uno En fin, y eso fue lo único bueno que encontré O ni siquiera, porque el nivel del escarabajo Ese era bastante bajo Eh, uy, y rima ¿Y sabéis qué pasa si lo pones panza arriba? Que es un escar arriba ¿Qué? No No, no Yo estaba buscando un Shiny ¡Sí! ¡No! ¡Batterfree Shiny! ¡Vamos! ¡Me lo quedo! ¡No! ¡Para gane, loco! ¡Nivel 22 encima! Ala, buena Pues a por el segundo puesto, chavales Tamaño pequeño, pero me da igual, loco Me da igual, loco Creo que he ganado con el Shiny, eh Sí, bueno, a partir de ahí ya todos pasamos a competir por el segundo puesto Porque como contaba la rareza del bicho Pues ya había ganado Ryus Pero a mí se me complicaron malas cosas Porque tanto esperar y esperar y ser tan exquisito Eh, resulta que se me agotó el tiempo y acabé cazando dos Caterpies Porque claro, era eso o nada Y obviamente gané Vale, no ¡Sí! ¡Vamos, loco! No Ryusplay No sé, me maté siete puntos Y estaba claro No me lo esperaba No me lo esperaba para nada Pero ¿por qué empiezan diciendo el primer puesto? ¡Ja! ¿Por qué dicen el primero? Claro Mejor el primero o el séptimo, ¿no? Vale, vale que estaba acantado, pero podrían haber hecho el primero Pero lo podrían haber esperado, ¿no? Si nos han más Venga, pues nos han invitado a hacer unos combates Pokémon contra gente pronto Entonces vamos a estar jugando ahora Vamos a ir para una casa que están... ¿Qué han dicho? Están C Yo no voy, eh, yo no voy ¿No vas? Basto ¿Por miedo? No, no por... Acompáñame, al menos, no me ayudas Uy, es que... Timba tiene razón, eh Timba tiene razón ¿Qué te importa? A ver, si perdemos luego en la liga nos van a... Me van a poder con gente más mala, ¿no? O sea, al medio viene bien No, en la liga solo van los finalistas ¿Qué? Sí, Mike Ah, en la liga... O sea, que el combate que hice el otro día contra ti, que perdí, que era como amistoso Cuenta para que tú veas a una liga y yo no Sí Ah Exacto Sí, le ha costado ¿Qué quieres? Pues qué bien Bueno, como yo ya sabía que seguramente no vaya a la liga y que aunque vaya la voy a perder igual Pues, eh, reuní a todo mi equipo y me dispuse a ir a las coordenadas donde se iban a rifar las hostias Pokémon Digo, las tortas Pokémon El conocido como invicto del servidor, ¿no? No, ahora mismo soy invicto Te reto, te reto Azenix, Azenix, te voy a pedir consejos Me tienes que ayudar a quitarle la... La... La invictibilidad Dale, 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 dale Pues, Mike, yo por lo que he visto tienes un equipazo bastante, bastante intenso, eh Sí, sí, yo creo que sí Además que no sabes por dónde te voy a salir porque soy noob ¿Estamos? Yo justo estoy ayudando a Mike, después... Sí, sí, necesito su ayuda, necesito su ayuda Venga, dale Ah, pero ya del tirón Y esa rata que... Del tirón, que me quedan 15 minutos y tengo que pillar el gacha Venga, va Azenix, ¿cambio Pokémon o sigo con el Brión? ¿Quién estás luchando, Mike? ¿Estás luchando con un Raticate? ¿Sí? ¿Qué? Mike, por dios Mike, que estás luchando con un Raticate Ah, que no es él Ah, vale, vale Creía que era su Raticate Que no soy yo Que me quedan 15 minutos Ah, vale, perdón, perdón No creía que era su Raticate invicto Ahora sí, ahora sí Me imagino mi Raticate doble Claro, claro Digo yo, bueno, esto lo tengo hecho Que la planta voy bien azenix A ver, eh... Vamos, vamos Bueno Bueno ¿Qué es esa cosa? ¿Eso qué? Necesito pistas Empiezas muy bien Ah, vale Pues entonces... Hacen algo de tipo planta Vale, vale Pero yo creo que eres más rápido ¡Pero se me la ha cambiado! ¡El cobarde! Perfecto Nos estás pillando los... Deberíamos estar en llamar separado No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver La roca es mala contra el agua, ¿no? Pues venga Pero si eso es tipo fuego, no roca Es roca y fuego Si yo lo digo ¡Hola, chavales! Hola, ¿qué tal? Hola, cepias Hola ¿Estáis aquí todos pegando, no? Sí, estamos un combate súper intenso Ten huevos de no cambiarme el Pokémon No, no Si me lo sacas Ten huevos de no cambiarme el Pokémon Se quiero Esto es súper extraño ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Azenix? ¿Azenix qué hago? Bueno, no sé, te dejo ahí y yo voy a por un boss ¡Pero si se ha pirao! ¡Que es mi Coucher! Es que no puedo ver ni tus movimientos, Mike No te puedo ayudar mucho, eh Bueno, al final el capullo, eh Mi Coucher volvió Y dimos una pedazo de batalla Que aunque fue muy lenta, eso sí Estuvo muy intensa e igualada De hecho, hasta prácticamente el final Yo creía que tenía posibilidades de ganar El problema es que al final Con un solo Pokémon me reventó todo el equipo ¡Eh! ¿Qué es eso? Dale otra vez, dale otra vez ¿Qué es esa cosa tan grande? Nada Ah, vale, eso no es tuyo Bueno, yo creo que ya he perdido, eh ¿Por qué aparecen tantos Pokémon raros aquí? No sé A la buena, he perdido ya Venga Hasta la próxima Hasta la próxima Sí, la verdad Muy buena, Mike Muy buena Gracias, gracias Me voy a llorar Vámonos a llorar, Mike Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, eh Sí, sí, sí Buena, buena Llegados a este punto de la serie Yo creo que no podía caer más bajo Pero se me ocurrió Que sí que podría hacer caer más bajo a alguien Así que reté al youtuber de Pokémon por excelencia FOLAGOR Vale de un trato Si me ganas, que es bastante probable Otro día repetimos, pero de PvP A ver si se me da mejor ¿De PvP? Hombre, a ver Eh... A ti de PvP eres muy bueno, eh, Mike Oye, eh, eh, pero... A saber, a saber Ojalá, ojalá pierda O sea, me han ganado todo el mundo O sea, no hay nadie Y siempre empiezo bien Siempre empiezo bien Pero luego me saco un Pokémon que se carga todos los que me quedan De golpe Vale, pues ya está Entonces... A ver, a ver Que te tengo que jugar Al elemento sorpresa A ver A ver qué me has echado al principio Mira, te voy a sorprender, eh, te voy a sorprender No te digo más Es lo que le digo a todos para asustar Me das un poco de miedo, eh, Mike Me estás ganando... ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Mike Cola! Te elijo a ti ¿Quién está Gigali, chaval? ¿Qué me has sacado? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Eso vuela! Va, estás perdido Joder, espera, tú Si al final me ganas Al final... Estás perdido Me has sacado un gorrioncito contra una roca Vale, espérate ¡No! Sí, 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 sí Lo siento, lo siento Aquí las decisiones se tienen que aguantar O sea, no vale estar cambiando todo el rato de Pokémon Eh, ¿cómo que no vale? Hombre, que sí vale Uy, es que... Yo te he dado duro, pero no sé qué puedo hacer O sea... Bueno, lo voy a mantener, lo voy a mantener Uy, vale, vale La tabla de tipos... ¿Todos Pokémon sean Mike algo? Sí, es que soy muy egocéntrico Así, así... Así es como he crecido en YouTube No, es que no me sé los nombres si no he melido mucho Hombre, es que tu nombre es Mike Crack O sea, es que si no eres Ego tú, o sea... Oye, en el crack me lo puse porque antes era Craft Y dije, es que no quiero ser solo Minecraft O sea... ¿Minecraft? Ah, que era Minecraft Sí, y lo puse porque ha aparecido, no porque me crack-crack ni nada De hecho, me ha dado miedo porque digo Va, van a pensar que soy un chulo Eso es de agua, ¿no? Eso tiene pinta de ser agua Eso tiene pinta... No sé... No sé... Tiene mucha pinta de ser agua Yo lo veo azulito y redondo, o sea, eso es agua Es maricpina Ay, Dios, madre mía Creo que pierdo el combate, te lo digo en serio, eh Ojalá, ojalá... ¡No! Hombre, hombre Los voladores me han dicho que se comen las plantas, así que... Vuelves a cambiar Madre mía, pero si que al final te haces problemas Poquito a poco, poquito a poco voy a aprender Porque al principio tenía muy pocos Pokémon Justamente pensando en ir a los aprendiendo bien Sí Pero ahora... Ostras... Ahora tiene 25 millones, ¿no? Claro, me habéis dicho que hay que llenarla con Pokédex y he puesto a llenarlo con todo lo que encuentro A ver... Vamos... Tengo que darme deprisa también Eh... Nada... A cambiar Pokémon Buen cambio, buen cambio, verdad, eh Está bien, está bien, está bien, está bien No te veo tan verde, no te veo tan verde Oye, pero... Pero déjame hacer eso, tío O sea... Lo siento, lo siento, Mike O sea... Al final esto es como el ajedrez, eh Sí, no, no, no Uy, 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 no sé si te ha sido un buen cambio, eh Es que... Como no me celo ese tipo, yo solo sé que vuela y digo, el pollo se quema, ¿no? Ala, 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 quema el ataque El pollo se quema, no El pollo es normal Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Es increíble, tío Es increíble Me quema de un ataque, es espectacular ¿Qué ataque me has hecho? Eh... Ascuas Ah, qué fuerte Qué suerte has tenido, eh No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, vamos, me ha quitado un Pokémon ¿Ahora qué? Ahora te hago... Esto, mierda Ahora te hago esto, porque creo que... Bueno, ese... Ese lo... Yo creo que lo tenías ya afuera Mmm... A ver... Venga A ver... Pues nada, bueno Vamos a sacar a Smite B Vamos a sacar a Smite B Sí Míralo Y lo sabía, sí, lo sabía Me ha hecho un ataque normal, sabiendo que lo iba a cambiar, ¿no? No, no, no En verdad no, en verdad no, eh En verdad no Es que se juega mucho con la... Con la... Con la mente, eh Es la predicción Es la predicción lo que se juega Sí A ver, a ver, a ver Te voy a cambiar Este te vas a sorprender Aunque bueno, yo creo que ya sabía que otro Sí O lo mismo no, eh O lo mismo no ¡Uh! El mío es rápido, eh El mío es rápido ¿Mais cabra? Por favor, que te ataque primero y me lo cargue ¡No! Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se llama como tú? ¿Qué es esa cosa? Sí, se llama como yo, claro Me va a doler hacerte daño Es mi starter Es mi starter ¿Esto es starter? ¡No! ¡No me hagas daño, no! Sí Acabo de pasar por aquí o veo aquí luchando Sí, estamos aquí A topísimo Mira, Joel No sé qué es eso Pero seguro que se raja Es planta ¿Es planta? Uy, pues no he hecho bien en poner esto, ¿no? Sí, sí, has hecho bien Es volador eso ¡Ah! ¡El volador se come planta! Es verdad, es verdad, es verdad No quería dar pista, vale Perdón Vale, me he sacado un poquito por sacar Digo, es que no me hace falta al final ¡Que le voy a ganar! ¡Que le voy a ganar! ¡Apu! A ver, también hay que decirlo Es tu primer, como era Es tu primer combate No te preocupes, habrá más Imagina no participar en la liga Yo voy pensando en que no voy a participar Porque voy perdiendo todo Espérate, espérate que me ganas, ¿eh? A ver, te puedes salvar Que si tardas un poquito más Me echan del server, ¿eh? Es exactamente lo que estoy haciendo, Mike Exactamente lo que estoy haciendo Me has pillado A ver, si me lo has puesto Es porque este no es bueno No lo cambio Eh... Yo ya no te ayudo, ¿eh? Yo ya no te ayudo Es que no sé qué echarte No sé qué echarte Lo voy a dejar, lo voy a dejar Porque no... Me vas a reventar seguramente ¡Uy! Lo he hecho, lo he hecho años Casi lo iba a cambiar, ¿eh? Me voy a dar hecho bien Ay, me has dormido ¿Y dormido no hace nada o hace algo? De dormido, eh... De entre uno a cinco turnos Sé que ha dormido Y se puede despertar en cualquier turno Sí, me están echando, ¿eh? Me dicen en 30 segundos ¿En serio? Sí, 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 sí ¡No me digas! ¡Venga, pues venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Eso digo yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ya empiezo a perder Me pongo nervioso ¡Vamos! Quiero hacer lo que sea Y me lo duerme también ¡Deja de dormirme los Pokémon! ¡Que me quedan 10 segundos! ¡Vamos! ¡Deja de dormirme los Pokémon! ¡Vamos! ¡Deja de dormirme todo! ¡SOLO KIER ACABAR RAPIDO! ¡SOLO KIER ACABAR RAPIDO! Uy ¡No, no! Ay, Dios ¡No! ¡ sini Bueno, lo dejabas un empate Otro día a probar ¡EMPATE! ¡Suscríbete al canal!